En el Coliseo de Combate Oscar Muñoz, en el Complejo La Gota Fría, aquí en Valledupar, se realizará el segundo campeonato departamental de Tecondo. Bueno, quiero invitar a toda la ciudadanía, a todo el Departamento del Cesar, para que nos acompañe en el Complejo La Gota Fría, en el Coliseo de Combate Oscar Muñoz, donde vamos a tener el segundo campeonato departamental de Tecondo. Y qué mejor participante que nuestro campeón Oscar Muñoz, va a estar compitiendo, quiero que nos apoyen, quiero que se llenen las gradas, que vayan en familia, que sea un fin de semana muy familiar, con mucha actividad deportiva. Tenemos la categoría infantil, tendremos todas las categorías, y el día viernes arrancamos con los niños, donde ellos presentan un show muy bueno, muy profesional.